Muy bien, bueno, evidentemente cuando son fallos desde el punto de vista de la percepción de cada uno y no haya por debajo una negociación distinta que el periodismo tiene la obligación de develar. Me refería cuando hablamos del Congreso y lo que ha pasado en los últimos tiempos. Pero vamos a darle la bienvenida a Marianela Ledesma, Presidenta del Tribunal Constitucional. Ayer la escuchamos, y hay que decirlo de manera coloquial, casi en caliente, después de decidido el fallo en el que el TC se exime de darle la dimensión exacta a la figura de la incapacidad moral que tantos problemas nos ha generado en cuanto a la estabilidad del país. En el Congreso están las mismas personas, están los mismos votos, probablemente haya, muchas de las intenciones sean las mismas, quiere decir que esto nuevamente podría ocurrir, esperemos que no. Pero, doctora Ledesma, le damos la bienvenida. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, y a través de ustedes también a los oyentes que nos acompañan. Yo quisiera empezar esta palabra saludando al magistrado Augusto Ferrero, porque su hijo es uno de los ganadores también del gran Lorenzo Ferrero. Así es. Un joven músico, y quería aprovechar también este medio para expresar nuestros saludos, que ya también lo ha hecho el día de ayer de manera personal. Ciertamente, bueno, un talentazo que también ha obtenido un Grammy, al igual que nuestra compatriota Susana Vaca. Sí, igualmente. Pero yendo a la materia, y para no sustraernos de la materia. Para no ser ahí con la línea del tribunal. Porque además estamos aprendiendo una serie de expresiones que tienen que ver con la legalidad y la juridicidad en nuestro país, lo que es importante. Y por eso, como decía Fernando, tratemos de hacer docencia. Inicialmente, hemos dicho que pueden las decisiones del tribunal, por mayoría o por unanimidad, en este caso por mayoría, gustarnos o no gustarnos, pero evidentemente hay que respetarlos, aunque hay que sacar lecciones. La, digamos, el tamaño de la preocupación tiene que ver con que podemos enfrentarnos a una nueva situación de vacancia, porque las cosas no han cambiado. Simplemente el tribunal ha dicho, no tengo por qué pronunciarme. El tribunal en mayoría, que no es su voto, pero en mayoría. Entonces, las condiciones son las mismas, y podría ocurrir una situación con las mismas características. Efectivamente, y por eso es mi preocupación, por eso es que consideré que el tribunal perdió la oportunidad de definir qué entendemos por esta causal. Yo he dicho expresamente que el tribunal, que diré que el Congreso tiene, como dice la Constitución, la atribución de promover la vacancia bajo la causal de la incapacidad moral permanente. Sin embargo, lo que se ha cuestionado en el caso es que el Congreso ha hecho un mal uso de la vacancia, un mal uso de esa atribución, y que era necesario que por lo menos el tribunal, en una interpretación no sólo de qué se entiende por esa causal, sino también del escenario, del modo como se ejerce ese proceso de vacancia, merecía un pronunciamiento. Tenemos que decir que la Constitución es una regla general abierta, y que son los jueces, somos los jueces que tenemos el deber, digo, el deber jurídico y ético, de darle ese contenido, esa interpretación a esas reglas generales. Ya los jueces en el año 2004, nuestros antecesores, dieron un avance en ello en relación a la votación que se requería. Y hoy consideré que en el año 2020 tendríamos por lo menos no sólo calificar qué entendemos por la incapacidad moral permanente, sino también ver ese escenario. Yo asumo, a la luz del caso que hemos estudiado, y que no ha tenido la votación correspondiente, es que se ha generado un abuso del derecho por parte del Congreso, y que eso también genera o está recogido en la propia Constitución. Y también porque no se ha generado esta vacancia en un escenario de garantías, que son seis temas que inclusive plantee para que se tenga futuro. Primera situación, considerar que debería existir una congruencia entre los hechos por los cuales se plantea una moción y los hechos por los cuales se vaca. Que los medios de prueba, por lo menos que ofrece el investigado o cuestionado, en este caso el presidente debe ser por lo menos controlado por una comisión que analice cuáles son sus pruebas, que tiene que haber un tiempo y medios para defenderse, que la votación debe ser altamente calificada, mínimo 104 votos, que debe haber una doble votación que confirme esa votación, que no debe operar esto en el último año de gobierno. Son criterios rectores que nos permiten sostener algo fundamental, que es nuestro modelo presidencialista, nos permite afirmar el modelo también democrático, por algo uno elige como ciudadano en un sufragio popular cinco años para un gobierno, para un presidente, y por lo tanto son situaciones que debieron ser aclaradas. Cuando empezaba la introducción de este programa, uno podría discrepar o no con las decisiones, pero son decisiones y son contenidos de interpretaciones, pero acá no tenemos sobre la nada que discrepar, es que no hay nada. El pleno de la mayoría del tribunal, que es una sentencia que va a regir, es una sentencia que sencillamente no dice nada, y considero que dada la coyuntura, dada nuestra experiencia, dada lo que hemos vivido hace poco, y que ha generado toda una convulsión de jóvenes que han ido a reclamar, del régimen presidencialista que se había alterado, algo tenía que decir el tribunal, sobre todo en este contexto, y por eso es que mi preocupación, lo he expresado ayer, justo ayer hablé a pocos minutos de salir de la liberación y la votación, y tal vez por eso habrá sido mi sentimiento. Yo soy una persona de definiciones. Prefiero saber blanco o negro, lo peor es ni siquiera saber si es blanco o negro, es dejarlo todo al enigma. Doctora Ledesma, buenos días. Justamente, para que las cosas sean claras, quisiera que usted nos explique la fundamentación de dos argumentos que han sido desgrimidos por su colega, el doctor Blume. Número uno, él dice que se han pronunciado, y solo podían hacerlo sobre la primera vacancia, que como no fue aprobada, ya no era relevante, y que no les competía pronunciarse, ni en general, ni sobre la segunda, que sí condujo al apartamento del señor Vizcarra. Primer argumento fuese, solo la primera vacancia. Y segundo, no hay que caldear más el ambiente, lo cual supone que el señor Blume cree haber interpretado el sentimiento de la calle y la situación política de nuestro país de una manera que no necesariamente todos comparten. Bueno, empezaré por esta última preocupación. Creo que todo ciudadano, inclusive hasta el mismo Congreso, tiene el derecho de conocer qué piensa el tribunal o cómo interpreta el tribunal en relación a esta causal y el modo como se ha procedido. Ese es nuestro deber, y considero que más bien, en mi opinión, no creo que decir o generar una interpretación pueda generar un caldear al público o a la calle. Más bien, es generar reglas que permitan a futuro dar estabilidad. Un estado de derechos, un estado de reglas. Y precisamente el tribunal le correspondía a esa misión a través de su interpretación de estas normas para evitar que a futuro puedan generarse nuevas vacancias como son las que hemos visto, lamentablemente, en este quinqueño, no solo con el señor Vizcarra, sino con el señor Kuczynski, que al final, bueno, renunció, pero igual estaba sometido a estos procesos de vacancia. En relación al tema de la... ¿Me permite un segundito? Porque nos interesa mucho la segunda parte de la pregunta hecha por Fernando, sin embargo, el tiempo nos gana. Podemos ir a una pausa y regresamos para redondear esa respuesta y hay más preguntas todavía, doctora Ledesma. Le voy a agradecer muchísimo la paciencia. Seguimos con la doctora María Lela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Había una segunda parte de la pregunta de Fernando Carvallo sobre que el TC, según la mayoría, se ha pronunciado sobre la primera vacancia y no sobre la segunda. La primera abortó, como ya sabemos, pero la segunda se produjo. Doctora Ledesma. Sobre la segunda situación tengo que decir, y me voy a remitir al texto de la demanda. La parte demandante ha solicitado, ¿no? Dice, la presente demanda no tiene por objetivo establecer argumentos de defensa al presidente de la República sobre los hechos contenidos en la moción que ya ha hecho referencia, sino lograr que el tribunal, a partir de la precisión, de precise cuáles son los alcances constitucionales de la competencia del Congreso para declarar una vacancia presidencial por permanente incapacidad que garantice el ejercicio de sus competencias y que le otorga al Poder Ejecutivo durante el periodo de cinco años por el cual ha sido elegido, evitando a su vez que sea empleada de forma arbitraria. Dicho en otras palabras, textualmente lo que le he dicho es la demanda que ha planteado el Ejecutivo para que el tribunal señale cuáles son los alcances del Congreso para declarar la vacancia presidencial, ¿no? Y sobre todo de esta causal de permanente incapacidad moral. Eso está expresamente pedido en la demanda, es el punto dos de la demanda. Y yo no advierto que acá hay una sustracción de la materia. No puede haber porque no estamos ante un conflicto entre privados o un conflicto de tutela subjetiva de derechos sino estamos ante un tema de competencias entre órganos que hay que definirlos porque esa es la misión del propio Tribunal Constitucional de dirimir y definir los conflictos entre estos órganos. Y eso es lo que el tribunal ha, por lo menos, ha omitido, hacer una pronunciación frente a un periodo expreso que le ha hecho el Ejecutivo. Doctora, para que quede claro y sobre todo para que la gente no se entienda porque evidentemente son temas que pueden resultar complicados para muchos. ¿Esta decisión, por mayoría del Tribunal Constitucional, no implica que se acepte que la vacancia de Martín Vizcarra fue constitucional? Y en segundo término, ¿qué opina respecto a las declaraciones que ha brindado Ernesto Blume en el sentido de que usted, y lo dijo, se lo repito textualmente, usted debería aprender a respetar la posición de los demás magistrados y no solamente defender la suya, como salió ayer justamente a través de Repepito. Son palabras del propio doctor Blume. Bueno, empezaré por la primera pregunta. El tribunal, en un pronunciamiento de mayoría, no ha dicho si el tema es constitucional o no es constitucional. No ha señalado, no ha explicado a la ciudadanía, que también tenía todo un interés en conocer, si lo que hizo el Congreso se ajustan los cánones constitucionales. Tampoco ha dicho nada. Y eso también genera una duda y un clima de incertidumbre. Y sobre todo este tipo de medidas busca evitar el riesgo de tener inestabilidades políticas a futuro. Sobre el segundo tema, la regla que rige es la regla de la mayoría, pero eso no implica que como magistrada del tribunal yo no pueda opinar o dar mi criterio, más aún si yo he sido oponente de este caso. Una cosa es la regla oficial y otra cosa son las opiniones que como magistrada tengo el derecho también de compartir con la ciudadanía. Señora, se le ha notado ayer, diríamos, si me permite, indignada por esta decisión, pero eso no lo ha llevado a cuestionar el voto que usted emitió rechazando hace dos meses la medida cautelar, porque de haber votado en el sentido contrario, todo esto no hubiera sucedido. No, no tiene nada que ver la medida cautelar acá. La medida cautelar son medidas transitorias para asegurar el éxito de la decisión final. Y en este caso la medida cautelar se rechazó y el señor Vizcarra tampoco fue vacado. O sea, en nada hubiera... ¿Cómo que no fue vacado? ¿No se ha dado cuenta que sí ha sido vacado? No, 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 no. Es que acá también hay una confusión. Ha existido dos procesos de vacancia. Primer proceso de vacancia, y le agradezco que haga la pregunta, el primer proceso de vacancia fue por el caso Swin. Y ese proceso de vacancia es el que estamos resolviendo hoy, hoy recién. El segundo... Pero entonces le da la razón al doctor Blumbe, que lo que se está resolviendo es la primera vacancia frustrada. Se está resolviendo la primera vacancia frustrada. La segunda vacancia, el segundo pedido de vacancia, nadie ha pedido al tribunal que nos pronunciemos, sin él nos ha habido una medida cautelar. Pero este primer proceso de vacancia nos habilita para que nos pronunciemos analizando lo que nos pidió el Ejecutivo. Pero doctora, perdón, el procurador Luis Huerta justamente dirigió un escrito de ustedes diciendo que sí podían, y además también lo solicitaba pronunciarse sobre la segunda moción de vacancia. Ya, por eso, pues déjeme aclararle. Entonces, formalmente, formalmente en el tribunal no hay ningún pedido sobre el segundo proceso de vacancia. Sin embargo, yo, como oponente del caso, he extendido también el análisis de manera oficiosa a ese segundo pedido de vacancia, porque tiene una conexidad con la misma causal con la cual estábamos analizando, que es la permanente incapacidad moral. Pero que quede constancia que ni siquiera el Poder Ejecutivo planteó algo en relación a esa segunda vacancia. Vienen con necesidad por la misma incapacidad. Ahora, la medida cautelar no tiene nada que ver ahí, porque se dictó para el primer proceso de vacancia, donde todos hemos visto que el señor Vizcarra no fue vacado, y terminó aparentemente esa historia ahí. Sí, doctora Alesma, pero en la misma lógica, si me permite, en la misma lógica, ustedes podían presentir que una nueva vacancia podría cernir, y habría que leer, evidentemente, que en el Congreso las cosas seguían exactamente igual. Lo que se produjo, lo que pasó. Entonces, ahí también nos quedamos un poquito sorprendidos sobre dejar pasar una buena oportunidad, que probablemente hubiera cambiado completamente las cosas. La medida cautelar no necesariamente podía haber sido amparada, porque no había el número de votos. También era ese otro detalle que teníamos. Posiblemente pocos magistrados nos hubiéramos inclinado, pero no iba a ser exitosa. Íbamos a terminar en la misma situación. Doctora, el doctor Brume ha dicho también, en otra entrevista, que su ponencia ponía en riesgo la democracia, y que la actitud de la mayoría fue patriótica. Bueno, yo más bien considero que preservar el modelo democrático es generar las reglas para evitar estas situaciones de vacancias que se han venido dando en estos cinco años, y ya está el futuro también, evitar que el modelo presidencialista se siga debilitando. Considero más bien que dar interpretaciones, generar reglas, permiten más bien sostener una estabilidad política en nuestro país. Muy bien, doctora Ledesma, muy amables. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias.